Listo, escuchar cosas nuevas, cosas profundas, también en la industria. Totalmente, la verdad es que me emociona muchísimo saber que la música cada vez está mejor representada, de forma más diversa, con menos etiquetas. Muchos de los colegas con los que más trabajo hoy, tanto como artista como como compositora, son nuevos talentos, talentos emergentes, porque no tienen miedo de nada. No, no, a ver, la verdad es que cuando empecé no había como esta comunicación, creo que hay esta comunidad que se ha ido generando entre artistas, especialmente entre mujeres en México también. Gracias a Dios, hoy sí existe, yo también trato de dar mucho la mano, pero a mí me empezaron a dar la mano, de hecho los primeros que tuvieron la mano fueron de los más grandes de la industria. Ya entradita en mi carrera, pero sí, o sea, tuve la mano de Alejandro Sanz, tuve la mano de Ana Torroja, tuve, no sé, no me voy a acordar ahorita, pero sí, sí, sí fueron los más grandes, que se notaba que ya tenían el camino andado Miguel Bosé, y nada de miedo, que empezaron a darme la mano, ¿no? Personas como Laura Cozzini, por ejemplo. Pero creo que hoy estamos en todos los niveles haciendo una comunidad mucho más que lo otro. ¿Pero el brichillo sigue siendo machismo? ¿El machismo en la industria sigue siendo real, pero es algo que estamos trabajando por cambiar, ¿no? Y en eso están los puestos para muchas más mujeres en directivos, más mujeres productoras que hacen videos, que hacemos también producciones de otras artistas. Estamos aliándonos en todas las formas y creo que el discurso está volviéndose realidad. Y Ana, vi en tus redes que alertaste a tus bases, a la presa, por tu estado de salud. Ah, el hipotiroidismo, ¿cómo vas? No, a ver, el hipotiroidismo puede ser una cosa con la que eres el de toda tu vida, simplemente que a veces tienes que estar como redosificándote, y en ese intercambio, o en ese más bien transición, hay rollos con las hormonas, con el tema de las endorfinas, con el tema del peso, y de repente también con la retención de líquidos. Eso sí, de repente pasa que me pueden ver en una entrevista perfecta, no sé si estoy perfecta ahorita, pero te puedes ver muy bien, y en la que sigue te puedes ver muy agotagado, y es parte de la comisión. Entonces, he estado un poquito invitando a la gente de no hacer tanto discurso de juicio, sobre todo sobre el cuerpo ajeno, cuando muchas veces son cosas de salud que uno no puede evitar. Pero también esta semana, llenamos el emplema, estuvo increíble, me tocó tener más de 30 mil personas y anunciar mi regreso al regreso de reforma con mi nueva gira, en mi época, ahora independiente, con Seidrack, entonces estoy emocionada, y saco música nueva a partir de hoy. ¿Qué ha afectado los comentarios? A mí me ha afectado en el sentido, no, para nada, yo estoy muy tranquila conmigo, y estoy súper agradecida de que las críticas a veces me hacen llegar a discursos de lo que son necesarios, en la música que voy a estar lanzando a partir de junio, y también en la gira, porque trato de que mi concierto sea algo que abraza a la gente, justo como para que sepa que ese es un lugar seguro, y no hay nada de eso. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos hablando de ti, ¿qué puedes opinar ahora? Gracias, queridos. ¿Qué te refueres a Ana por ponerte esta playera de Argentina? No vi nada, y yo no tengo nada que decirle a mis colegas, más que que las admiren y respete su trabajo y su esfuerzo, y de lo demás yo lo hablo. Gracias. 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 Gracias.